Tengo cuatro rutas y me clava tu puti y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu puti y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo una cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, ay Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Yo soy tu mamacita Dale gata, dale monedita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después le levanta, Blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, guapos Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si te besa que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Peleando en la pared Contra la pared Mami, eso es de ti Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo Mami, mamita, que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamita, la mamita, la mamita La mamita, la mamita, la mamita A todas mis pandillas leutanas Toma chupete, importate capete Ya le voy a hacer el equipete En cuatro, ponete cabete con billete Tengo a mi copa con billete You can trust in me So just call me whenever you're lonely I'll be your friend, I can be your mom Say you're number one, then you should make me your Ten el foro, don't, ey La mama en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper So let me know, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Solo con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto Por bombear un oliván Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes No hay que apos en 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos tu play Nos fugamos GTA Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu taca-ta Taca-ta-ta Taca-chica-chi Taca-li-u-chi Tu angelitas lo que necesitas, dale gata, dale monedita Ella, a mano en alma dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Y se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece holanda Que yo to morrendo de calor, chata está pegando fuego, es tu amor amor Ay, 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 você me dá muito calor, a minha chata é o evangelho e teu palo e xinco El VIP, todos estaban hablando de ti, ti, mi Álceme la mano hasta esa baby, que le pelean si sube a foot en panty Lo que está rico no se tapa, pero si le trago hay contra gata Como, quiero beberriando hasta esa baby, que le pelean Vamos todos a bailar en la Ram Sam Sam Ram Sam Sam, Ram Sam Sam, Ram Sam, Ram Sam, Ram Sam Sam, Ram Sam Sam, Ram Sam Sam, Ram Sam Sam Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito, chacanita Chacanito, chacanita Amigo, arranca la moto que hoy la ahorra, arranca la moto Disculpe oficial, ey, pero no pienso frenar A doscientos, dame, ya me tienen que batillar Si corono la vuelta, en breve vamos a celebrar Si está acá en el medio hay que laburar En la ca- Que pa-ma, que pa-ma, que pa-ma, que me la ca- I gotta go ¿Dónde estás, bella, acá? En el marcho, escuchando a Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Por eso ahora yo voy beber Yo voy beber para te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguas do meu coração É você Por eso ahora yo voy beber Yo voy beber para te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguas do meu coração É você Lo pasea en la discoteca Y a mí le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca ¿Dónde vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer? Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuego Party revienta Llegamos y se caen los gistros Todo su lado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro show Esta noche pa' meter al agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos El agresivo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No way, I wanna fuck your head home No way Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja la chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ay, oh Víjate borrándote, atrapándote Provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Sabe morena, vámonos a fuego Me estoy guisando la cena en la cocina Se me estoy fumando los puritos en la playa Se me estoy haciendo frente al espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Chiquetere, pepepepepere Chiquetere, pepepepepeperado Chiquetere, pepepepepepepepeperado Chiquetere Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Como la guapola Como una heroinora Como unos purritos me puedo enrolar Y después de eso yo tejos de acuerda Solo por un par de horas Y te devuelvo a tus señas Aunque yo gane, quiero el arrocho Un 42 con la tropi, cayeron en el bloque Un pipi ropi, honky tiró, no mueve la popi Nunca se quitó, ahorita le rompo ese Peña, peña, cosa más, tiki, tiki Me lo tiras dos pa' atrás, tiki, tiki Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki Y así te sabes, el TikTok, versión 2023 A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Llegamos y se caen los chitros Todo subado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro shot Y esta noche pa' meterla Que sigo, lo sigo Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Muy chulo, ma Tiene la carretera pa' pisar Que está pasando algo de comunal Tengo millones de mil universos Con las cosas que con todas me quiero quedar Con todas esos puertos tan ricos Me llenen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao Se pega de espalda y se acomoda Sola pa' bailarlo con excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene, qué se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando Mami, síguelo bailando Toda la música no pare Pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Todo lo que es 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 ¿Can you feel that? We're paying with love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world day Forget about the Friday Rocks on my fingers like a nigga whiting me Got another shorty shit, you nothing like me About to catch another fight The apple bottom, you can want a bite I just wanna have a good night I just wanna have a good night When it's gone, it's gone, it's gone, it's gone Just it's wrong, so wrong, so wrong, so wrong We just lose, lose, baby It's a rap for you, baby Pero soy un trorochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi con chibik chak, chica chichibik Hasta morrichi con mi bitch un feedback Ponte exótica, mamá vornica Me la llevo pa' locura Como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo puedo un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como ando El VIP, pipi Todos estaban hablando de ti, 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 ti Álzame la mano a todos esos baby Que le peleen si sube a foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra gata Como ando Quiero ver perdiéndote a esa baby Que le peleen si sube a foot en panty Tú también estás rica y Te estás bella acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Ando